Hola señores, ¿qué tal? Vayan pasando, por favor, que ha llegado el rey zorro a su reino. Un zorrete exiliado volviendo a los dominios. ¡Pedetru! Hola chicos, ¿qué tal? Aquí vuestro narrador de confianza, calentando motores, para contaros un cuento. Un cuento titulado algo así como Déjame Pensar. Jeff Said. Historia de ascenso y caída. Jeff Said nació un 12 de junio de 1994 en Renton, Washington. Durante su paso por la escuela, fue una auténtica estrella en el fútbol americano. Aunque también practicó béisbol y lucha libre, de hecho era un auténtico as en los deportes en general. Y de hecho, le pudimos ver ya en su época de aesthetic, haciendo alarde a sus conocimientos técnicos como luchador. La cosa es que ya desde una temprana edad mostraba un físico muy avanzado, bastante por encima del promedio. Aproximadamente a los 12 años de edad, sus padres le regalaron un juego de pesas para que se pudiera fortalecer de cara a los deportes que practicaba. La cosa es que Jeff estaba despuntando en el fútbol americano y ya empezaba a tener ofertas de becas universitarias rondando su órbita. En este preciso momento, la vida de Jeff parecía que seguía el guión de la típica película americana donde el quarterback, guapo, alto, cachas y popular, sale con la típica animadora que normalmente suele ser rubia. Guapa y popular también. Parecía que estaba cumpliendo con el sueño americano de todo adolescente americano, pero en este justo momento se lesiona y aquí comienza su caída. Es broma, todavía no había despegado como para caerse, pero sí que es cierto que antes de despuntar en las redes sociales tuvo algún giro inesperado que le afectó anímicamente. Jeff se lesiona el ligamento cruzado de su rodilla aproximadamente a los 16 años. Esto deja al joven Jeff completamente triste y desolado, pero dicen que cuando una puerta se cierra, se abre otra. Durante su lesión, Jeff se empieza a interesar muchísimo más por el fitness. Sí que es verdad que llevaba años entrenando, pero todavía no había despertado el culturista que tenía dentro. El ascenso de Jeff se remonta aproximadamente al año 2012. Su popularidad creció como la espuma y se convirtió en una auténtica celebridad de las redes sociales. E incluso muchas personas empezaron a señalar que era el sucesor de Cis. Recordemos que la muerte de Cis estaba muy próxima porque murió en el 2011, dejando a toda una comunidad de jóvenes seguidores completamente desolados. De hecho, desde los comienzos pudimos ver la influencia de Cis en el joven Jeff, porque en los primeros vídeos ya le regalaba algún que otro fuark. Típico fuark de Cis, al igual que algunas poses y algunos bailes que todos conocemos. En el año del 2013 gana la Pro Car en la IFBB, proclamándose así como el culturista más joven en conseguir dicha tarjeta. Tenía 19 añitos y ya era profesional en la categoría de Men's Physique. En el 2013 también pisa la tarima de la Olimpia, junto a titanes de la industria como Steve Cook y Sadiq, se ven las caras en dicho escenario. Aunque no quedó muy conforme con el resultado, de hecho dejó un comentario donde dijo algo así como que él lo había dado todo, que había sacado su mejor versión y que los jueces van a juzgar. Igualmente, la popularidad de Jeff como celebridad de las redes sociales seguía en auge, seguía creciendo como la espuma. Comenzó a viajar por el mundo para asistir a numerosas exhibiciones y su figura comenzó a destacar por encima de todos los titanes de la llamada nueva generación Aesthetic. Conor Murphy, Andrew Dew, John Skywalker o incluso David Leigh empezaban a quedar por debajo de la dilatada sombra de Jeff. Comenzó a hacer vídeos en Omegle, que es un servicio que empareja a usuarios al azar para que se conozca. Y ahí podríamos decir que desataba el caos entre las féminas. Jeff cumplía con el lifestyle de los Aesthetics, un estilo de vida completamente desenfrenado, donde las mujeres y la fiesta tienen un hueco en la vida de los atletas. Y no os podéis imaginar cómo le gusta a los mozos este estilo de vida. No os lo podéis imaginar. Y ya te lo digo yo. En este mismísimo momento, Jeff era el buque insignia de la industria fitness. Era la figura que sobresalía por encima de todos. En este mismo momento, parecía confirmarse que era el digno sucesor de Seas. Incluso le veíamos con mucha frecuencia con Chess Bra, que es el hermano del difunto Seas. En pleno ascenso intentaron sacar un reality show de su vida. Y digo intentaron porque si no me equivoco, solo hay un episodio. Y digo episodio siendo generoso porque más bien es un vídeo de YouTube. Y si tienes curiosidad, precisamente no está muy bien valorado. Lo mejor es la portada. La portada prometía mucho. A mí me recuerda a la era dorada del culturismo. En el 2016 tiene una actuación espectacular en Estocolmo y esto le clasifica para el Mr. Olimpia del 2016. Podríamos decir que el ascenso de Jeff comprende entre el 2012 y 2017. Etapa donde aprovecha también para explotar su marca personal. Saca su propia marca de ropa y una guía para los aestetics. Un libro que supuestamente atesora toda su experiencia en el camino hacia la estética. Me lo voy a comprar. El ascenso de Jeff estaba siendo como un tren de mercancías. Un ascenso meteórico al trono de la industria business, dejando ver una estrella que brillaba con luz propia. Una estrella con brillo propio pero que nunca llegó a brillar tanto como el difunto Seas. Jeff tenía un cuerpo superior a Seas pero el carisma de Seas caló muy hondo y dejó huella en toda una generación de aestetics que tenían muy claro que el legítimo rey aestetic seguía siendo Seas. Por más que Jeff replicara bailes y conductas vistas en Seas, la pegada de Seas era más contundente. Un físico motiva mucho pero el carisma e influencia de Seas dejó un legado que perdura incluso después de su muerte. Si a todo esto le sumamos que Jeff en el 2017 ya no empujaba como antes, quizás fatigado por ese ascenso meteórico o quizás más centrado en su lado empresarial, la cosa es que en el 2017 sus seguidores empiezan a sentir que esto ya no es lo que era. Cabe señalar que es una caída desde un punto de vista como celebridad fitness o como referente de la industria del fitness, porque seguramente a nivel económico o empresarial es posible que aquí le haya ido incluso mejor. Pero sin duda para sus seguidores aquí comienza el declive, la caída y esto nos remonta al 2017 donde la intermitencia en las redes sociales de Jeff cobra protagonismo. Y eso que en el 2017 comienza su andadura en el cine, siendo parte del elenco de actores que protagonizaron Comando 1944, un cortometraje que describe a estadounidenses de origen asiático en un internamiento en la segunda guerra mundial. Lo he tenido que buscar. Un cortometraje que por lo visto tuvo muy buenas reseñas y ganó algún que otro premio. Por lo visto para finales del 2018 se estrena también el documental de Jeff, un documental dirigido también por el mismo director de la película Comando 1944. Por lo visto deben ser amigos. A pesar de todo esto, estos sin duda fueron los peores años de Jeff de cara a su comunidad, a su público. Digamos que entre la intermitencia en las redes sociales y ciertos bajones físicos, todo esto hizo mella. No olvidemos que estas figuras se hacen muy grandes en la industria del fitness gracias a la motivación que genera en sus seguidores. Si ya no motivan, ya no es lo mismo. En esta época de intermitencia tenía muchas idas y venidas y siempre que volvía prometía continuidad, pero nunca la cumplía. Y ya si le sumamos a esa intermitencia y a esas idas y venidas que se puso a jugar al Fortnite un juego de moda, pero un juego que no tenía cabida dentro de su contenido, pues sus seguidores muy contentos no estaban. Sin duda esto nos dejaba ver pasotismo, desiria, falta de motivación quizás, pero lo que está muy claro es que esto estaba repercutiendo negativamente dentro de su comunidad. Por lo visto, por aquel entonces se comentaba que como no tenía el físico a la altura esperada, estaba recurriendo a sacar fotos o vídeos del pasado. Algo que yo te aseguro que es muy habitual, que esto lo hace mucha gente. En el 2020 crea su propio certamen de culturismo, el Jeff Seid Classic, llevándolo a la India y siendo un auténtico éxito. No olvidemos que en la India veneran a este tipo de atletas y generan muchísimo interés, por lo cual se llenó por completo. Obviamente en plena caída tuvo también ciertos aciertos y yo te lo tengo que señalar, pero señores, seguimos cayendo. En el 2020 ficha por MyProtein, un fichaje de una magnitud incalculable. Sí es cierto que no estaba en su mejor momento, pero yo no me quiero imaginar la cantidad de ceros que tendrá ese contrato. Esto pintaba bastante bien, un contrato con MyProtein parecía motivo suficiente para su resurgir en redes sociales. Pero no, no fue motivo suficiente. Jeff estaba a otras cosas. Por si fuera poco, en el 2021 subió una publicación donde mostraba un físico muy alejado a su nivel habitual. Un físico que le volvía completamente terrenal y empezaron a saltar las alarmas entre algunos de sus seguidores. Obviamente en este momento muchas personas señalaron que no estaba utilizando pociones mágicas y que estaba en un periodo de off. Incluso muchas veces se señaló que esa intermitencia en las redes sociales en cuanto a publicación era debido a esos periodos de descanso. Es gracioso porque en momentos como estos hubo personas que dijo espera, 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 espera. Si Jeff antes era natural, ¿por qué este bajón? Aunque te cueste creerlo, durante mucho tiempo Jeff iba de nati. Y aunque te cueste creerlo también, mucha gente le creía. Entonces en estos momentos la gente decía, capachao. Intermitencias más bajones físicos nos lleva hasta sus últimas publicaciones que datan en el 2021. Tanto en YouTube como en Instagram lleva aproximadamente un año sin subir nada. A pesar de todo, a día de hoy tiene muchos seguidores reclamando que vuelva el rey de la estética. Pero el rey no vuelve, el rey perdió su corona. Chicos, hasta aquí este cuento. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os gustaría ver a otro influente referente fitness analizado por Papi Zorro, déjamelo en los comentarios. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, vinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.